Todo es insignificante, nada es tan confundante Y el espacio es un lugar, con maridos en que ¡Ven! 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 Sin control, sin dirección, a los en juez, a donde voy ¡Ven! 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 Sin control, sin dirección, a los en juez, a donde voy Y no volverás a ver, no va a mirar a crecer El principio, que hoy es que no habrá en el infinito ¡Ven! 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 Llamando a la estación, tenemos combustible ¡Ven! 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 Sin control, sin dirección, a los en juez, a donde voy ¡Ven! 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 Un colche en dirección, ¿a dónde se fue? ¿A dónde voy? Desde hoy, no temas nada, no hace falta liar, todo se fue con el huracán. Nada queda, el tiempo nos dio, todo se fue con el huracán. Nada queda, el tiempo nos dio, todo se fue con el huracán. ¡Hasta siempre! ¡Muy de la noche! ¡Muy de la noche! ¡Muy de la noche! ¡Muy de la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!